A dos años de haber trabajado juntas como madre e hija en la exitosa telenovela de Telemundo Sin Seno Si Hay Paraíso, las actrices colombianas vuelven a compartir créditos en la nueva superserie de la cadena de habla hispana Esta vez como las hermanas Amalia y Mariana Ortega En exclusiva te mostramos como fue el esperado reencuentro en pantalla entre ambas Esperado reencuentro Yo admiro profundamente a Mahida La considero parte de mis maestros en Sin Seno Si Hay Paraíso Porque trabajé mucho de la mano de ella y me enseñó un montón de cosas Reconoce Joana Fadul en entrevista exclusiva con People en Español Así que cuando se enteró de que volverían a trabajar juntas, fue maravilloso Fue raro La actriz colombiana recuerda como si fuera ayer, el día que grabaron el piloto de la serie Fue muy raro porque era el primer contacto que teníamos otra vez Desde dos personajes diferentes, se sincera Fadul De madre e hija a hermanas En Sin Seno Si Hay Paraíso, eran personajes agresivos Llevados como a un amor contado de una manera diferente Acá, estas hermanas se aman también Pero es un amor dulce, un amor sano Entonces si era como muy raro porque seguíamos teniendo una relación Pero ya no éramos madre e hija, sino hermanas Cuenta Reto inmenso Precisamente, el lograr desprenderse completamente de sus personajes anteriores Y conseguir crear una nueva química en pantalla Fue un reto inmenso para ambas Trabajo en equipo Fue un trabajo desligarnos de esa posición que teníamos anteriormente Y encontrarnos ahora como hermanas Asegura la intérprete de 34 años Reto doble También el reto de que el público ya no nos vea como madre e hija Sino ahora como hermanas Agrega Los pequeños detalles Para lograrlo, las actrices trabajaron de la mano en los pequeños detalles Que iban a hacer la diferencia De ma a nana En Sin Seno Si Hay Paraíso Yo le decía a Mahida Ma Y en esta nueva serie El personaje es Amalia Y ama y ma Es prácticamente lo mismo Ella en Sin Senos me decía Dani Acá me iba a decir Mari y Dani Y Mari también son como muy parecidos Entonces, por ejemplo Acá optamos por decirnos nana Explica Johanna La diferencia Era como encontrar esos detalles chiquitos Pero que marcan una diferencia Concluye Gran estreno No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico El 10 de febrero a las 10 pm hora del este Para ver el esperado reencuentro en pantalla de Mahida y Johanna No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico No te pierdas el primer capítulo de Operación Pacífico Gracias.